¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues sean bienvenidos a un nuevo capítulo más del podcast de Breaking Time ¡Bienvenidos! Hoy tenemos un tema súper importante y pues, pues adelante con el tema No, mejor adelante con el intro, ¡ámonos! Pues bienvenidos otra vez, vamos a empezar con un tema, la segunda parte de la serie que teníamos acerca del paralítico de Bethesda Sí, el paralítico de Bethesda, que no tiene nombre, por cierto, y nosotros le pusimos un nombre de otro personaje ¿Qué nombre le debemos a estar? ¿Barty, no? ¡Barty, Barty! ¡No tiene nombre! Sorry, pero nosotros le pusimos, así que... Mejor que se llame Bruno Bruno Mars ¡Horrible! ¿Qué tiene que se llame Barty? Pero no es el Bartimeo de la otra parte de la serie Ya, es el paralítico No es el ciego, sino que es Bartimeo el paralítico Sí, porque la isla no menciona su nombre, así que nosotros podemos inventarlo con libertad Y podemos decir esto porque como nos equivocamos en el podcast pasado, podemos decir que se llamaba Bartimeo Sí, sí Es un estudio, este... ¿cómo se dice? Muy teológico que sacamos nosotros, de que se llamaba Bartimeo Sí, en realidad fue una equivocación No, pero en verdad que, bueno, hemos estado escudriñando estos versículos y han sido de mucha bendición Y hoy queremos hablar acerca de cómo es que a veces podemos ser como este Bartimeo, este paralítico que tenía una mentalidad de enfermo ¿Cómo es que nuestra mentalidad nos puede hacer o ser muy enfermo? Estancar O estar enfermo pero sentirte sano ¿No? Ajá, sí, porque la manera en la que pensamos en realidad es eso, somos O sea, desde un pensamiento, te hace hacer luego una acción y luego un hábito y luego eso eres ¿Cómo piensas eso? No, de hecho, en el gimnasio nunca vas y escuchas canciones tristes en el gimnasio, sino te ponen puras canciones motivadoras, ¿no? Ajá, y aunque no tengas ganas... Sí, aunque no tengas ganas de ayer, no, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que no? Fíjate que ayer pasó que yo estaba viendo la serie de Cobra Kai, ajá, ajá, y yo me emocioné tanto que regresé a entrenar tal cuando... Sí, eso no te escribiste Solo me escribí, fui 15 días y ya no regresé, se me quitó la... Sí me acuerdo que hasta le dijiste al señor, al entrenador, que habías visto Cobra Kai y que por eso yo regresaba a escribir Hazme cuenta que yo le llegué y le dije, oiga, este, dice, ¡qué milagro! Y le digo, pues lo que pasa es que empecé a ver una serie y dije, ¿por qué no sigo haciendo una de las cosas que más me divierte? Ajá Y que más amo, y me dice el entrenador, ¡Cobra Kai! Y yo, sí... Sí, es que eso es en serio del poder que tiene lo que vemos, lo que dejamos entrar en nuestra mente Y, bueno, algo de este paralítico, como vemos en la historia, que está en... ¿Tienes el vesícula? Sí, a ver, déjame lo leo Vamos a leerlo, súper rápido, para quien no los tenga por ahí Juan 5 Es Juan 5 Del 1 al 18 Del 1 al 18 Y bueno, este... Voy a leerlo si quieres A ver Dice, tiempo después, Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos En Jerusalén, cerca de la entrada llamada El Portón de las Ovejas, había una piscina con cinco entradas Que en hebreo se llamaba Betesda Ahí, acostados en el suelo, había muchos enfermos Ciegos, cojos y paralíticos Entre ellos había un hombre que desde hace 38 años Estaba enfermo Cuando Jesús lo vio ahí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo Le pregunto ¿Quieres ser sano? Pero en esta ocasión se los voy a leer como a lo mejor lo pudo contestar el paralítico Una alternativa a esta historia Sí, como una historia alternativa, ¿no? Ajá Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina Cuando el agua se mueve Cada vez que trato de meterme a alguien Se mete primero Jesús le dijo, levántate Alza tu camilla y camina En ese momento el hombre se quedó sano Alzó su camilla Y comenzó a caminar Sí, es que yo creo que Pues obviamente que estar 38 años en un lugar Y además estar rodeado de enfermos Porque decían que ese era el lugar donde se creía que la gente era sana Porque se creía que llegaba como un ángel y traía sanidad Entonces tenían que correr a ese lugar Pero yo creo que no era el único Sino que era uno de muchos enfermos Y estar rodeado de personas así Que te hacen sentir cada vez más enfermo O que hablan de sus enfermedades No sé si alguna vez han ido como a un hospital Y hay personas Bueno, es que a mí a veces me ha tocado a platicar Ah, digo, acompañar a mi abuelita Y hay personas que hablan de una enfermedad Y no hablan solamente de su enfermedad Sino de un montón de problemas Que tienen en su vida Y así Pero con una actitud de Ya no puedo más Yo no Y yo sé que tal vez es real O sea, no estoy diciendo Pues están mintiendo Pero también hay personas Que hablan de su enfermedad Con una esperanza de Ay, este Pues yo sé que estoy enfermo Porque estoy aquí Porque ojalá que pueda estar Ajá, y hay otros que Ya no tienen como ninguna esperanza Y tal vez eso es lo que le pasa Al paráctico Yo siento que Hay veces que Hay personas Que probablemente Creo que yo también Puedo ser alguna de esas personas Que se siente mal O sea Si me duele el brazo Por ejemplo Hace poquito Empecé a retomar el gimnasio Y me dolió bien alto Los brazos Y yo Este, ¿qué pasa si te duele los brazos? No hombre Empezaron a salir un montón de cosas Que cáncer de rodilla Y que Alopecia Y no sé qué No, pero Tú te sientes más de algo Buscas en internet Y te sientes más mal Ajá De lo que te dice el internet Ajá Y luego hay un refrán O un dicho No sé cómo se diga Que decía mi abuelito Que dice que El que se junta con lobos Aullar se enseña Aullar se enseña Ajá Entonces el que se junta con enfermos A encontrarse enfermedades Aprende, ¿no? Sí, porque A mí también me pasa que Yo sí digo Ay, estoy estresada O ay, ya Ya me duele la cabeza No sé qué Y solo por un pensamiento Por pensamientos de estrés O de fatiga Que yo empiezo a dejar Entrar en mi mente O si me empiezo A veces a conversaciones Con enfermos Eh, ya siento que Yo también tengo Una enfermedad Como cuando empezó el COVID Yo ya sentía Nomás, ya me duele Un poquito la cabeza Y yo, ya tengo COVID Yo siento que Yo siento que por eso Los, los, este Animadores O cómo se dice Los coach motivacionales Ajá Tienen mucho trabajo Porque Pues animan a la gente Y la gente sale bien motivada Sí Entonces si la gente No, es que tú eres esto Y aquello Y eres un tigre Y ataca No te da Sí, sí, sí Entonces, este Bueno Hablamos específicamente De cómo es la mentalidad De enfermo Que tal vez realmente O sea, realmente estaba enfermo Y realmente tenía 38 años Ahí enfermo Y realmente no había podido O sea, era real Su situación Pero Cuando se encuentra con Jesús Él Ya Tiene una esperanza diferente Antes Antes no tenía esperanza No, no tenía esperanza Antes no O sea, su mentalidad Su enfermedad Únicamente no era Una enfermedad Este Del cuerpo Ajá Sino también era una enfermedad mental Porque era ¿Cómo Cómo yo voy a poder lograr hacer eso? Sí O sea, hemos visto Si no han visto Les recomiendo Que vean como un corto Que se llama El circo de las mariposas De Que hizo Nick Pero no me acuerdo ¿Cómo se apellida? Un hombre que no tiene brazos Ni nada de eso Y que se aventaba a la alberca ¿No me eches? Sí O sea, el otro Nomás era paralítico Este señor Que Que Hace Eso Me sorprende porque Puede ser un montón de cosas Puede ser un montón de cosas Que las personas Que tienen todos sus pies Ni hacen O sea Hay gente que ni siquiera Sabe nadar Y él pues sí Hasta con su piecita Nada Y me sorprende Porque No tiene una mentalidad De enfermo No Para nada Y yo a veces siento Que no sé nadar Y así Que es bien difícil Y yo creo que es lo que nos pasa A veces Bueno Siempre debemos de verdad Tener cuidado Con qué es lo que estamos Dejando entrar en nuestro ambiente Con qué personas Estamos conversando Incluso también Este Cuáles son nuestras amistades Porque eso va a influir demasiado En En nuestra vida Podemos quedarnos 38 años Estancados En una mentalidad O en una situación De la cual pudimos salir Bien pronto Pero por no haber Tenido las conversaciones Correctas O Llenado en nuestra mente De la palabra De lo correcto Pues en verdad Nos podemos estancar Porque es cómodo O sea Yo creo que también Para el paralítico Era bien a gusto Bueno pues ya estoy enfermo Ya me quedo ahí Lo que me den Ya lo que me den Porque supongo que tal vez Le daban Nosotros estamos suponiendo No dice la Biblia Pero suponiendo Que tal vez No sé Pues le tenían compasión De él Y le daban dinero Y así Pero Sí Esta mentalidad Te hace Quédate Conforme Con lo que tú ya Eres Y te impide Salir a Al plan Y el propósito Que Dios tiene para ti Yo creo que alguna vez Nos hemos sentido así Sí Todos como fracasados Como en stand by Y que no sabemos Pero Lo importante de esto Es levantarse No solo Estar en esa situación Porque todo lo hemos pasado Hay veces que sentimos Desanimados Que nos sentimos tristes Que nos sentimos Este Como que nadie nos toma en cuenta Que no somos importantes Y lo necesitamos Como que llegue Jesús Y nos diga Exacto Lo correcto A mí Yo había contado Un pequeño testimonio De como Yo tenía Una mentalidad de enfermo En una situación De mi vida Que de verdad Necesité como Unas cachetadas No necesité como Unas cachetadas Necesité como que Alguien con la palabra De Dios Llegara y me dijera Esta es la verdad Y lo que estás pensando No No te define No eres tú Y me pasó ¿Te acuerdas Con Con el trabajo? Que me daban Bueno Sí A mí Me pasó una situación En la que Yo un día Pues dije Ya Ya basta Yo voy a buscar trabajo Y me empecé a hacer mis currículums Y todo Entonces yo me fui a un montón De lugares Y este Empecé a A repartir mis currículums Y entonces Solo en el único lugar Que me aceptaron Pues yo bien emocionada Porque Ay En este lugar Me aceptaron Y así Está cerca de mi casa Está cerca de mi casa Y ahí el señor El señor El jefe Pues me dijo Ay que padre Que estás buscando trabajo Me gusta mucho tu actitud De este Como que me motivó Positivismo Me motivó Y yo dije Ay como que sí Sí la hago No sé qué Entonces el chiste Es que bueno Me contratas Me contratas A palabra nada más Me dijo Ok vente este Al siguiente día Y ya Pues fui Entonces pues Eh Vaya Como que dure Como dos días Yendo nada más Y bueno Llegan otras personas Le mandabas el lonche Eh Nah Eh Llegan otras personas A solicitar trabajo Y todo Entonces también le dice Pues que Que vengan Y todo Y bueno Entonces llega el día De realizar los contratos Y ese día Pues me doy cuenta Que yo no estaba En el plan De hacer un contrato Con ellos O sea El jefe Ya había Contratado a las Que habían llegado Después de mí Y a mí Y me iba a correr Entonces dijiste Es que bueno Pues mi despedida De A los dos días De ese trabajo Entonces Ese Ese Esa Como momento De mi vida Eh Como que me generó A mí Un miedo Un miedo De que no Es que yo no Yo no estoy lista Para trabajar O yo no voy a hacer Suficiente en los trabajos Se me da Yo Me van a despedir Así con un montón Eso sí era una mentalidad De enfermo Que me estaba enfermando Porque yo decía No pues es que Me generó Demasiado miedo El Un día Yo encontrar un trabajo Así como Pues con un horario Y todo Como es este Porque bueno Obviamente trabajo Pero es en mi propia empresa Y eso es pues libre Y yo quería trabajar En un lugar donde Pues el sueldo fijo Y cosas así Bueno con un jefe Y todo Entonces un día Yo le platico a Lalo Y le digo que Pues le dije No es que luego A mí me van a despedir Y que Y pues así Toda la historia Yo tenía miedo Tengo miedo De buscar trabajo Y todo eso Entonces pues ya En ese momento Practiqué lo que aprendí En taekwondo Y unas cachetadas No Pero ahí me dijo La palabra Me dijo pues no Esto no es No No te define Para toda la vida Y Dios te ha dado La capacidad Y Dios te va a abrir puertas Y bueno Una conversación diferente A con la conversación Que yo estaba teniendo De mi mente Incluso Este Dios usó A una de mis abuelitas Y mi abuelita Me dijo Debes de cambiar Me dio trabajo Me dijo Debes de cambiar Esta Esta palabra Que estás diciendo Porque no fuiste despedida Sino que todavía No te habían contratado Entonces Obviamente que Ahí mi abuelita Animándome Pero Tu abuelita Era el negrito Que la hace ¿Cómo fuiste despedida Si no te contrataron? En realidad No me habían contratado Y yo Tienes toda la raza No pero Es con las conversaciones Este Diferentes Que Dios de verdad Este Pues te quita Los pensamientos Que no No convienen Y que no te llevan El propósito Que Él tiene para ti Y pues Incluso Este La Biblia dice Que nuestro pensamiento Se ha renovado Constantemente Para que En este renovar De nuestro pensamiento Podamos Llegar a la voluntad Perfecta Y agradable Que Dios tiene Para nosotros Entonces este testimonio Puede ser que Tal vez en algún área De nuestras vidas Nos estemos Como sintiendo Como este Paralítico Con una mentalidad De enfermo Y yo creo que ahí Viene la importancia De empezar a asistir A tu iglesia O a tu grupo Porque tú solo Muchas veces Y es cuando empieza Todo el estrés ¿No? La ansiedad Porque tú solo Empiezas a hacerte Historias que ni siquiera Van a pasar Pero entonces tú Vas a la iglesia Y alguien te anima Y te dice Oye Tú lo puedes lograr Es muy inteligente Y es eso Y tú dices Sí, cierto Nunca lo había pensado Sí Entonces Es una de las partes Padres De poder ir a tu iglesia A tu grupo Conexión Que estás con gente Que te apoya Y que te dice Oye Eres un hijo de Dios Lo vas a lograr Sí En verdad que eso Es bien genial De tener una comunidad Como Pues ahorita Nosotros Breaking Time Pero si tú eres De otra iglesia Tú este De regresar a tu iglesia De buscar personas Amistades Que te edifiquen De la universidad Pues salte Pero no Mañana regresas Sí Y pues ahí Estuvimos platicando Un buen rato Diciéndole Pues mira Cuáles son las razones Por las que te quieres salir Y bueno Los pros Los contras Y al último Salió Esta persona Es muy motivada Para seguir En la universidad Entonces Estás escribiendo A las universidades No pero En verdad que Este valiente Es decir Ok Estoy teniendo Una mentalidad De enfermo O tengo una crisis Ahorita De algo O sea Si esa persona Hubiera ido Con una persona Que no Está estudiando En la universidad Le hubiera dicho Pues no vaya No sirve de nada Pues este Hay gente que ni Estudió Ella es millonaria Y así Sí O sea Hay gente que es así Imagínate Si estás Con la mentalidad De enfermo Y te sientes mal O sea Este El ¿Cómo le habíamos puesto? Barty Ajá Este Se siente mal Y va con otro enfermo Y va con otro enfermo Es que no No puedo acercarme Y el otro enfermo No Yo tampoco Yo tampoco Mejor Sí ¿Qué comiste? Sí O sea Te enferma más Es importante Ajá Te desanima más A hacer Entonces es importante Que encuentres Buenas amistades Que te animen Que te levanten Para cuando ellos caigan También tú los levantes Ajá Que conozco la palabra Y también Obviamente que aquí Un paréntesis No se trata de que La universidad Es buena o mala Si alguien no está estudiando Y eso fue su decisión Y eso es lo que Dios tiene Para esa persona Adelante Y eso es bueno Pero específicamente Con la persona que me habló Vimos que no era Una razón Pues muy Como Como que Era desánimo Entonces Su justificación No era fácil No era la correcta Para dejar la universidad Ajá O sea Si fuera Billy Gates Y dijera Voy a dejar la universidad Porque estoy ganando Tantos millones de dólares Adelante Pero obviamente Si no haces nada más Que ir a la universidad ¿Para qué la vas a llegar? Aprovechala Ajá Entonces Es importante Estas conversaciones Y ser valiente Por si Tú identificas En tu vida Si que tienes Algún momento En un momento Y tal vez No es en todas las áreas Como yo les digo O sea No es que en todas las áreas Sino específicamente En el área Del trabajo Yo me estaba estancando Ajá Y yo estaba diciendo No es que el trabajo No es para mí Ay yo viene a gustar No Para mí Para mí es el Netflix Que me mantenga No No es cierto No No me lo voy a referir Así como que Pues para mí era cómodo Entonces lo que me dijo Era lo fue Pues tienes que seguir buscando Tienes que seguir Si quieres un trabajo No va a llegar a ti Bien rápido No van a llegar los jefes De ahí A buscarte Necesitas activarte Necesitas motivarte Salir Salir Entonces Sí pues Identificar también Si estamos siendo cómodos Con la mentalidad Que estamos teniendo Además yo creo que Hay un punto En nuestras vidas Como que Es que no sé cómo decirlo Porque Es como si no te dieras cuenta Que estás ahí Pero sí te das cuenta Y no quieres Es como que Sí te das cuenta Pero no quieres darte cuenta De que estás en ese punto No quieres salir Ajá Por la comodidad Como dices Sí Entonces pues específicamente Debemos de pensar ahorita Como que ¿Qué es eso que me está estancando? Que no me deja avanzar ¿Cuáles pensamientos estamos? Me están estancando Me están diciendo Que tal vez yo no puedo Que yo no valgo O incluso a veces A veces nos justificamos Como es que mi familia Yo vengo de esta familia O a mí me enseñaron tal cosa Y a veces Esas son justificaciones Pues que nos estancan Porque hay otra cosa En Al momento Esto es muy importante ¿Eh? Porque este es el El parteaguas De 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 Alítico Hace cuenta que Él vivía una vida Con su mentalidad De enfermo Por treinta y ocho años Pero al conocer a Jesús Cambia Cambia su mentalidad Porque llega Jesús Y hace que tome Pasos de fe Porque le dice ¿Quieres ser sano? Y él le contesta Todo esto Y Y Jesús le dice Levántate Toma tu camilla Y anda Si él No hubiera conocido a Jesús O otra persona Le hubiera dicho Este No se hubiera levantado Pero él cambió su mentalidad De conocer a Jesús Y tuvo fe En que si lo hacía Si lo fará Sin conocer a Jesús Él O sea Jesús fue hacia él Lo conoció Y en ese momento Levanta su camilla Cambia su mentalidad De De enfermo Y la levanta Porque él pudo haber dicho Pues para qué me levanto Si tengo treinta y ocho años Y ni siquiera puedo Arrastrarme al río No te estoy diciendo Que no me puedo levantar Entiende Entiende ¿No? Pero no dijo eso Sino dijo Ok Es Jesús Que me lo está diciendo Yo creo que es con la autoridad Que Jesús lo dijo Y además de que es Jesús Obviamente que Te abre la esperanza Te da fe Y cambió su mentalidad Yo siento que Jesús lo sanó Mentalmente O sea Al encontrarse con él Su mente fue sanada Y su venda fue quitada Y en ese momento Su fe en Jesús Lo sanó de los pies Porque pudo levantarse Y seguir siendo enfermo Mentalmente Eso sí ¿No? Sí Y yo creo que muchas veces Nosotros salimos de las cosas Y seguimos siendo enfermos Mentalmente Pero lo que hace Jesús Es Nos sana el pensamiento Por eso a veces tal vez Tardamos mucho En salir de un lugar Pero es porque No hemos dispuesto Nuestra mente Para que sea pulida Por Dios Para que sea purificada Por Dios Porque sí A veces Hemos recibido Hemos conocido personas Que reciben su milagro O reciben la respuesta A sus oraciones Pero luego ya Este Siguen igual Ah pues es que no puedo No sé No tengo Pero Si le rendimos Nuestros pensamientos A Dios Entonces Eso nos va a salir Nos va a hacer salir Del lugar donde estamos Pero además Nos va a hacer caminar Hacia un lado diferente Como este Bartimeo Que si le pusimos Bartimeo Y no caminó Ah dijo No dijo Ay sí Ya este Ya soy sano Ahora voy hacia las aguas Ahora sí puedo ir Hacia las aguas Un clavado Ahora sí ya puedo ir Hacia las aguas Donde siempre quise ir Sino que Dijo ya no necesito eso Fue hacia otro Tomó otro camino Pero Que también lo llevó Su sanidad Ajá Pues ya era sano Totalmente Ya no tenía que recurrir A otros medios Entonces Muchas veces Somos sanos Y volvemos a recurrir A los medios Y otra vez Nos volvemos a Enfermar Por lo que pensamos Ajá Por eso La palabra de Dios Purifica nuestra mente Y yo creo que Este chaval Marty Este Se levanta Y empieza a contagiar A todos Lo que Jesús había hecho Con él Porque No estoy muy seguro Pero Lo podemos leer En el siguiente podcast Que creo que dice Que Se levantara Y que no le contara A nadie Pero que él cuenta ¿No es ese? No Bueno Vamos a leer bien Porque no me acuerdo Muy bien Pero Me imagino que Obviamente Si eres sana Después de los 98 años La gente dice Ah caray Como cuando ves a la gente Que le das dinero Así en el mercado En los semáforos Que caminan así Y de repente Los ves en otro lugar Ah caray Ya puede caminar bien Yo me acuerdo Que en el mercado Había un señor Que arrastraba el pie Y que cantaba Ajá Y que una vez Lo vi en un semáforo En Morelia Arriba de mi llanta Este Limpiándome el cristal Y yo Ajá Ya ves Ah pero es otra cosa No pero O sea yo me imagino Que la gente Pudo verlo a él Ajá 38 años Estando en el estanque Y de repente Que lo veas Que va caminando Y Me timó Le di ayer cinco pesos Ajá Pero va a decir No Cristo me salvó Cristo me salvó Sí entonces Eh Lugar en el que estás Y si te has sentido Como deprimido Porque Yo creo que La depresión Y la ansiedad Son problemas reales Porque a veces Pero eso Es por las cosas Que estamos dejando Entrar en nuestra mente O por las cosas Que hemos estado cultivando En nuestra mente Cuáles son esos pensamientos Que Que han estado De Como definiendo Nuestro estado de ánimo O definiendo Cómo nos vemos O definiendo Sí Quiénes Incluso quiénes somos Porque Y lo que hacemos Entonces Necesitamos Cambiar hasta las canciones Los videos Ajá Debo ser radicales Las pláticas Todo eso Que nos Que nos Hace que nos frustremos Tenemos que quitarla Y empezar a ver Otras cosas Leer la biblia Ir a la iglesia Un grupo conexión Porque todo eso Nos hace que empecemos Que Nos encontremos Con Dios Y que empecemos A quitarnos Como esa ropa De De enfermo Ajá Como cuando tienes gripa Y no te cambias Como por tres días Ajá Y ya el cuarto día Te sientes bien Y te quitas tu ropa Y te sientes así Como que hasta Sí, hasta las mamás Te dicen Vete a bañar Para que ya te sientes mejor Y sí O sea Te metes a bañar Y cambias Como que ya Dices ahí Ya estoy limpio No estoy Entonces Pues identificar Identificamos Que identifiquemos Cuáles son esos pensamientos Y qué están provocando Esos pensamientos Incluso yo creo que a veces Es necesario como anotarlos Identificarlos Y empezar a orar Porque hoy Cristo Nos pregunta A todos Lo escribes en una hoja Lo doblas Y te lo comes Porque hoy Cristo Nos pregunta Como a Barty ¿Quieres ser sano? ¿O te quieres quedar ahí Toda la vida? 38 años Y así Bueno entonces Pues vamos a A seguir Pues solo Necesitas Tú darte cuenta Y yo te lo digo Que eres hijo de Dios Que no eres cualquier persona Común y corriente del mundo Ten fe en que eres hijo de Dios Y que Dios tiene el control De tu vida Que a lo mejor Has batallado Con unas cosas Por algunos meses Por algunos años A lo mejor Es ansiedad Depresión Tristeza A lo mejor Alguien te abandonó Tus papás No te hablan O yo qué sé O tus hijos No sé Y tú tienes que Quitarte esa mentalidad Empezar A conocer a Dios Darte cuenta Que eres tu hijo Y dar pasos de fe Pasos de fe De que si No quedaste en la universidad Pues está bien No te quedes ahí Vuelve a inscribirte A otra Y así Si te rompieron el corazón Sacúdate Limpia Entregale tu corazón A Dios Y esperan el Señor Y esperan el Señor Dios tiene algo muy bueno Entonces no te quedes Con esa mentalidad Y sale adelante Y pues eso es lo que queríamos compartir Hoy con ustedes Yo creo que fue una plática Así bien chévere Bien a gusto Este Qué bueno que están con nosotros A lo mejor nos están escuchando Allí en su trabajo En camino a su A su casa O a lo mejor Te levantaste Y fue tu día de descanso Y lo estás escuchando Mientras lavas Lanchas Te arreglas Para ir a unos 15 años No sé Pero qué bueno Que estás aquí con nosotros Reacciona Al Al podcast Dale me gusta No me gusta Me entristece Te amo Y Pues Comenta Para saber Que estás aquí con nosotros Sí Y entonces Nos vemos en el siguiente podcast Y abrazo Chau